En serio, no sé en qué me metí. Vaya, vaya, vaya. Pero sí es el viejo Hunter. Veo que olvidaste nuestro trato. Este es nuestro territorio, así que, como amigo, te lo diré una vez. Aléjate de nuestra zona, o muere. ¿Su zona? Claro, en primera el páramo es tierra de nadie. No debe haber problema que alguien esté por aquí. Y en segunda, les patearemos el tercero tan fuerte que los enviaremos directo a Fortnite. ¿Vamos? ¿Yo no tengo voto en esto? ¿En serio? Ven y demuéstralo. ¡Oh, no! ¡Vas a morir! Yo... encontré mi kit de inicio. ¡No! ¡No!